Entre los escenarios de la batalla del 5 de mayo están los túneles que además son un atractivo turístico en Puebla. Gladys, voy contigo, buena tarde. Juan Carlos, buenas tardes, te saludo nuevamente y como te comentaba, nos encontramos en el pasaje histórico 5 de mayo. Este lugar ha sido testigo de importantes sucesos históricos en México y en Puebla. Uno de ellos, la Batalla de Puebla, que el sábado celebra su 156 aniversario. Desde hace cientos de años, los pasillos de este túnel servían para que las distintas iglesias y monasterios se comunicaran. También como carreteras ocultas para un sector privilegiado de la sociedad, por aquí pasaban con sus carretas y caballos. Además, en el tiempo de batalla, los militares la usaban para trasladar polvorín y como refugio. Este pasaje, junto con el Puente de Bubas, conforman el recorrido Los Secretos de Puebla y son una buena opción para visitar en estos días en los que celebramos la victoria de nuestra ciudad. Esta fue mi información, Juan Carlos. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Gladys. Buenas tardes.